Ante esta protesta pacífica que realiza el gremio de carretilleros, la personería municipal realiza un acompañamiento para garantizar el derecho a la libre protesta. El derecho a la protesta es una de las pocas herramientas que tiene la ciudadanía para manifestarse, por lo tanto es un derecho constitucional que debe respetarse. Bueno, nosotros como Ministerio Público recibimos desde el día lunes una solicitud por parte de los líderes de vehículos de tracción animal, solicitándonos un acompañamiento porque iban a realizar una protesta pacífica en el día de hoy. Y pues la personalidad de Tuluá en atención a ese acompañamiento pues está aquí verificando de garantizarles a ellos sus derechos para que no se les restrinja lo que es la protesta pacífica como tal. Y respecto al decreto pues es decir que no es un decreto nuevo, es un decreto que ya lleva prácticamente dos años de expedición, se han hecho diferentes mesas de trabajo, lo que pasa es que allí hay varios temas que es el tema también ambiental, el tema de un poco la restricción de la movilidad que ellos van a tener, pero se han hecho diferentes mesas de trabajo y pues al parecer no se ha llegado a algún acuerdo lo cual ha generado un inconformismo por parte de esta gremiación. El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reza, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Es por ello que la personería velará por el respeto de este derecho y garantizar que la protesta se realice de manera pacífica.